¡Suscríbete! 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 Domingo 20 de mayo del año 76 Mataron a quemarroyo, rico y joven a la vez Del gusto para el caballo y para las armas también ¡Suscríbete! Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado y su cura Esperta en caroitzero Hubo un baile allá en los locos Donde estaba su rival Hizó lo que hacemos la verdad todo, luego se puso a tomar, lo he hecho, hecho y todo, por el suyo, está por el lado. ¡A esta hermana, Giorga! En Ráfaga disparó, su ritmo le negó, contra de quien le negó, y que lo perdone Dios, y de malo Dios se unió, pero también comenzó. Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron, se lo bajaron por tierra, que era una vaca cargando, al sepultarlo en su tierra, cuando tú sigas tocando. Y como él había encargado, desde cuando él se muriera, le bailarán su caballo, hubo mucha balancera, riendo a Zabache y cantaron, sus amigos lo recuerdan. Le cumplieron su deseo, gracias a sus papacitos, a vista de ese dinero, también a sus ser amigón, jugar que está ahí en secas, tocando el borrachillo. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! 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 Por acá querían evitar a San Palumazo, como decimos nosotros. ¡Todo bonito! Ese idioma lo me encargaron los corridos internacionales de Ceja. Se llama... ¡Quisieron matar el bendicio! Ahí va el saludo, ahí va el señor Cierre. Ahí va el platito, ahí va el rojito, para el mozo. Ahí va el patito, ahí va el patito. Ahí va el patito, ahí va el patito. Ahí va el patito, ahí va el patito. ¡Gracias! Se volvió otro sartariato, para que verse la historia. Se escucharon el rabo al mazo, lo que hizo el patito, y lo que hizo el incendio, y lo que hizo el ritmo. ¡Gracias! Los maridos deportaron, que hay mucha gente armada. El esclavó insulente, con la nave con llengadas, los atrojos del gobierno y los presionados. A la oídas de la tercera, por el duro y su malestar. En mis carabanchos fué, el pescado con la presa, el gobierno al 08, de los carros sobre el peso. Mis ejemplos de sociales, todo aquello publicado. En aquel brindamiento, al pescado lo mandaron. Pero todo ha sido falso, porque es el adversidad. El esclavó insulente, todo aquello publicado. El esclavó insulente, todo aquello publicado. A la orilla del camino, de la gente del pescado, y del gobierno amarillo. El esclavó insulente, todo aquello publicado. 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 El esclavó insulente, el ninguno agarró insulente, todo aquello publicado. Alcolina como Dolor Chiverto No había sido de noche Hoy no va bien la caliente No caer mucho la dieta Para que no se reviente Y se para lo que sea Es del gordo por su gente